Hola, ¿cómo estáis? Saludos, aquí señor extemporáneo, extempo de nuevo de Dead Cells en el canal. Por cierto, aquí, no, ¿verdad? Es que este bioma... Estábamos en el santuario dormido, que no habíamos encontrado demasiada acción. Bueno, acabo de encontrar un secreto interesante. Y este bioma estaba diciendo que tiene muchas plantas y es difícil saber... Pues si hay alguna indicación, pues para ir a... Para ir por pasadices ocultos, etc. Tengo que estar atento también, porque revisionando el vídeo anterior, que lo colgué, me he dado cuenta que, por ejemplo, hay alguna runa que se me pasó, alguna runa de estar de desafío, en las alcantarillas antiguas, que no las vi, vamos. Y aquí ya estaba avanzando para ir a donde había una trampa, varias trampas, de hecho. Y fijaos también que eso, pues, lo estuvimos comentando, lo comenté, que hay como muchas estatuas aquí que son, francamente, sospechosas. Pues, bueno, aquí no se podía pasar. ¡Ay, mierda! ¡Cuidado! ¡Oh, mierda! Tengo que tener... Tengo que tener... ¡Joder! Mucho cuidado. Vale. Vale, cuidadito aquí. ¿Estoy ya en rojo, no? Sí. Joder, es que con los magos estos... ¡Ay! ¡Ay, mierda! ¡Ay, cuidado! Mejor será... No, a ver, eh... Voy a tomar esto. ¡Ay, no, 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 no! He tomado... ¿Me he tomado dos pociones? Vaya, es la... Es que como... Solo recientemente... Vale, como recientemente... Solo cuando empiezo a utilizar el triple frasco... Bueno, pues me lío un poquillo. Creo que me queda solamente una. No, tenía ninguna sin consumir y le he dado dos veces. ¡Ah! Bueno, a ver... Por aquí... Es interesante, de todas formas, si avanzo. Esto, no sé... Me indica un poco, sospechosamente, que pueda haber boss. Y ahí es un elite, ¿no? Vamos a intentarlo, a ver si... ¡Hostias! ¡Hostias, hostias! Vale, eh... Amuleto de zafiros... Era... Como un golem, ¿no? O algo así. Amuleto de zafiros 6... Eh... Los ataques a impacto queman el suelo... Y este... Eh... Me suben 2... Y el... Venen a los enemigos que me hieran. A ver, tenía una sinergia... Eh... Que me hace hacer más daño con estos objetivos que estén quemándose. O sea, que yo creo que... Lo puedo reciclar... Era interesante por las almas... Pero bueno... Ah, mira, aquí hay una... Mira, chicos, una tienda... Con el látigo eléctrico... Tengo 4.300, no está mal. Hoja equilibrada... ¡Ah, el panchaku! Aumenta la velocidad si el enemigo está mirando hacia ti. Aumenta la velocidad en movimiento 5 segundos tras matar a un enemigo. 100% de daño, un objetivo cubierto, un aceite inflamable. Eh... No, no tenía nada que... Pero sí que es verdad que tengo cosas que hacen ardir. Pero claro, no tengo tampoco para cubrir, ¿no? No, creo que no. Eh... Esto es la hoja... 70% más de daño, un objetivo aturdido. Pero vamos, las... Los modificadores son castañas. Y esto... El látigo eléctrico... Podría estar bien... Eh... Pero claro, no estoy subiendo morado. Y esto de nuevo... Un callejón sin salida. Y aquí... Vale, nada que... Nada que... Vigilar, ¿no? Pues vale, menudo... Menudo errorcito que he cometido, ¿no? Dándome la... Creo que me he dado la poción dos veces y... Vamos, no hacía falta darse tanta poción. Supongo que tendré que ir a donde me señalaba ese pendón tan... Tan grande. Vale, otro de estos. Otro tesoro maldito. Otro tesoro maldito. Pero bueno, de momento... Y aquí... Estos son cositas de... Ya me he dado cuenta... Que las... Las velas azules son cosas de lore. He pasado por delante mil veces, pero nunca me he preguntado qué era ese líquido viscoso de las paredes. Es bonito, pero huele mal. Bueno... Grimorio. Notas de investigación. La sabía que fluye por esas piedras. Debo runito a la que puede encontrar solución. Ah, mirad chicos. Hay como... Un pasaje al aire libre. Pero... La verdad es que... No merece mucho la pena... Contraer maldición, ¿no? Vamos, creo que no. Porque en un sitio que no me lo conozco... Algunos enemigos están en algunas poses que son... Francamente... Sospechosas. Bueno, vamos a... Avanzar más. Y supongo que... No me queda más que bajar. Y... No me gusta nada esto, eh. Vale, creo que... Vale, perfecto. Recoger y artefacto desconocido. ¡Oh! ¡Bien! Esto es la runa que necesitaba, ¿verdad? La... Logro, Spiderman. Absorbe la runa de la araña. Esta runa permanente... Le permite trepar por las paredes. A ver, ¿cómo va? Oye. A ver, ¿cómo va? Tiene como... Me deja quieto. Vale. Entonces, si hago... Sí. Es, pues, parecido a lo de... Asoltan Santuery. Lo que había ahí que me permitía trepar. Vale. Y esto me lo despeja. De aquí hay un teleport. Entonces. Lo que pasa es que había muchas puertas cerradas. ¡Ay! Porra, siempre igual. Y esto tengo que activar, ¿no? Vale. No tiene pinta de... Seguro que... Todos los enemigos que estaban convertidos en piedra... Seguro que se han activado. Me juego algo. Pero bueno. Por lo menos aquí no me saldrá otro enemigo. Tampoco puedo subir por aquí. Tengo que elegir volver con él. ¡Oh, mierda! Entonces tengo que... No. No hace falta. A ver. Un sitio relativamente tranquilo. Por ejemplo. Aquí al lado de la... Entrada. A ver qué había. Sí. Bueno. Esto menos con los pollos. No tiene mucho problema. Esto es otra historia. Pero bueno. Si hago... Lo hago así. Vale. De momento... Bueno. Se puede... Se puede hacer un poquito... Eh... Por cierto. Me interesa esto. Bueno. De momento bien. O sea... O sea... De momento... Como he despejado bastantes enemigos... Pues bien. Tengo que fijar un poquito donde haya... Estatuas. Vale. También tengo modificadores y eso. Lo único que me puede complicar un poco la... La run... Es esto, precisamente. Pero bueno. A ver... Una puerta. Y aquí... Esto está abierto. Y aquí... No sé si bajar... A lo mejor hay... Alguna cosa... Ay, mierda. Otra vez. No, 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 no. Oh, mierda. ¡Mierda! Pero qué he hecho. Qué he hecho. Si es que... Me cachis en la mar. Sí va bien. Bueno, tampoco me han dado nada... ¡Joder! La verdad es que la runa... Por lo menos la conservo. Eso es cierto. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Qué dices tú? Que no te desanime tu fracaso anterior. Puedes hacerlo. Ya. Ya, pero... Bueno, la torre del reloj estaba por otro camino, eh. También os digo. También... Creo que podría... Bueno, si me pillo esto... Lo que pasa es que no me dan la bonificación de más células, ¿no? Eh... Cachis en la mar. ¡Ay! Los fallos... Los golpes con los pinchos... Mira que me lo estaba temiendo. ¿Ya tengo aquí esto? ¿Cómo es que me dan algunas almitas nada más empezar? Eso es extraño. A ver, ¿qué me subo? Puedo intentarlo esta vez con brutalidad. ¡Ay, mierda! Con brutalidad, como decía. Y... Y... Pasándome rápido esto. A ver si pudieran... Pillar las almas. Pues el caso es que tenía... Ah, bueno. La runa me la conservan. Eh... Vale. Vale. Y además un... ¿Qué es eso? Plano raro conseguido. Granada magnética. A ver, estos son los que me joden. Siempre. A ver. Vale. Eh... Listo. Vale. Hombre. Por lo menos me he dado tiempo a pillarme la runa. Lo que pasa es que todas las almas que he cogido de allí... Vale. Listo. Listo. Este es el escudo... Me interesa. Y por cierto. Vale. Y aquí... ¿Cómo se accede? Hombre. Eh... No, la verdad es que... Tenía que haber tenido más cuidado al bajar. Porque había liberado eso, pero... Pero tenía que haber tenido más cuidado... Eh... Al bajar por ahí. No, esto es lo de... Pero ya no creo que haya... Está la llave esta, pero nada más. Nada, nada más. Por aquí. Por aquí. Me quedan tres para... Bueno, es este el paseo de los condenados. Podría ir al paseo de los condenados. Que ahí es donde... Pues el paseo de los condenados era por donde se iba la torre del reloj. Creo. Recordar. Me parece que era por ahí, ¿no? No, por aquí no va. No, por aquí no es. Bueno, por lo menos tengo... He pillado la runa. A ver. ¿Cómo se hace para bajar por aquí? Eh... Y sobre todo... ¿Dónde hay tres enemigos? Bajando por ahí, ¿no? Vale. Pues vamos a ver. Tenía que haberme puesto... Ay, cuidado. Tenía que haberme puesto... Cuidado. Aquí. Ya me queda muy poquito. Un enemigo más y lo hago. ¡Joder! Me cago en la mar... Bueno, no. Me lo han dado, me lo han dado. Creo que me lo han dado, sí. Por un pelo, pero me lo han dado. Vale. Pues me alegro. Vale. Estas son las alcantarillas. Que esa parte está explorada. Aquí hay un pergamino de poder que lo voy a pillar. De todas formas... Se me ha ido un poco la bonificación. Por... Siete segundos, ¿eh? No creéis que por mucho. Brutalidad. Y... Podría probar a ir al castillo de Drácula. Hombre, sí. ¿Por qué no? Podría... Podría probar a ir al castillo de Drácula y hacer... Pero bueno, antes de eso... Por aquí. Bueno, pero el castillo de Drácula, pensándolo bien, no me lleva... O sea, si lo repito... Si lo repito, el castillo de Drácula... No me lleva al boss. Lo que sí... A ver... Lo que puedo probar es ir a cositas que me quedan. Vale, esto es lo del castillo de Drácula. Podría probar a ir a cositas que me quedan. Y para eso, quizá, al paseo de los condenados sería la mejor opción. Sí. Yo creo que sí. A ver, el paseo de los condenados... Había pinchos, de todas formas, en ese paso había pinchos por todos lados. Vale, esto me lo han dado, así que... Bueno, 34, no está mal. Arco de Infantería 4. Que, por cierto, escala en naranja. Causa o crítico... Ah, ya, este lo tuve yo. Crítico a corto alcance. Este es el frasco frontal 4+. Solo puedo elegir una de estas, ¿eh? Granidad de fuego ya tengo en el nivel 2. Y más daño a enemigos clavados en el suelo. Que tengo el escudo de hielo, por otro lado. O sea, que... A lo mejor me tiene cuenta... Cambiarme quizá el frasco frontal por el tónico. Venga. Venga, pues eso mismo. Y... Vamos. Y de todas formas... Lo que necesito es un arma mejor. De... De cuerpo a cuerpo. Podría ponerme... Granada magnética... Atrae durante unos momentos a los enemigos dentro de una zona grande. Y luego explota e inflige daño eléctrico. No está mal. Podría probar con el látigo de Balmonte... Popularizado por el elegantísimo varón... Balmonte del culo. Balmonte del culo. Pues podría. A ver qué tal es. Me pongo eso de arma. Y... Tengo 29. Podría subir... Frascos al U3. Quizá... La ballestomática me gusta, pero a lo mejor tendría más cuenta subírmelo cuando avanzar un poquito, ¿no? Para tenerla más alta. Reservas de oro. Reciclaje. Reponer. Galería de arte el especialista. Pues es que tengo 29 células y me gustaría... Quizá... La carabina alquímica podría empezar a subirme. Que me llama la atención por... Envenenar a víctimas. O alguna de estas habilidades. Casi todas son de supervivencia, pero... Bueno, la carabina. Venga, la carabina. Voy a empezar con la carabina. El escudo de vanguardia a lo mejor lo pruebo luego. Vale. Pues esto... Me lo pongo en vez de la espada oxidada. Oye. Está guay. Y a ver. Esto lo puedo mejorar. Y más un por ciento de los puntos de vida recuperados por ataque. Y más 100% de daño al recibido. No está mal. Y me escala con todo. Mira, eso está bien. Eh... Esto lo puedo mejorar la calidad también. ¿Por qué no? Absorbe cuando se levanta daño. Eh... Más daño a objetivos clavados. Eh... A ver. Cubre el suelo de aceite inflamable. Ya, pero no... Bueno, da igual. Está bien. Tampoco pasa... Tampoco está bien. A ver. Salen bichos de los no muertos. Vale. Eh... Me he quedado un pobre, pero bueno. Da igual. Eh... Voy a darme... Combo, quizá. Y... Vamos a rellenar esto. Que por cierto no tengo arma en la mochila. Pero bueno. Eso lo solucionaré con esto. No me he cambiado de traje. Ay... Me podía haber cambiado de traje. También podía haber probado otro. Pero bueno. Tampoco quiero que... Cuando me matan de esta manera... Madre mía. Que inicie más. No jodas. Esto es uno de estos de... Mar 100% de daño al... Más 100% de daño al... Al daño recibido. Eso no me gusta, eh. Y lo peor es que... Lo peor es que... Voy a tener que... Ay, mierda. Es que veis. Es que... Es que voy a tener que tirar con eso. Más 100% de daño al recibido, eh. Hombre. Puedo... Con un poquito de... Bueno. Eso está bien. Tengo que fijarme muy bien. Eh... No. Tenía que verlo con eso. Eh... Tengo que fijarme muy bien a quién le meto. ¿Puedo también meterme? A ver. A ver. Cuidado. ¿Cómo es que le estoy metiendo veneno? Vale. Esa es el... La mierda esa. Vale. Vale. Puedo atacarlos antes de que me ataquen ellos a mí. Lo que está bien. Eh... Aquí serían 60 enemigos, ¿no? Que por cierto, tengo la runa de la araña. O sea que la puedo ir usando. Ay, no. Ah, mierda. Si es que ojo. Vale. Tengo que usar más. Ah, esto es... Ya sé que es esto. Ya sé que es esto. Esto, mientras lo tenga, me dan una... Una... Una alma extra al matar enemigos. O sea que hay que aprovecharlo. Bueno, pero tampoco me tengo que volver loco, claro. Lo que pasa es que... ¿Dónde hay enemigos? Aquí. Para aprovechar esto. Que no me den la... Los pinchos. Que bien. Aquí no hay ni un solo. Y llego a la tienda del comerciante. Venga, tío. Venga ya, colega. Siempre me lo dan. Vamos a tirar para arriba. Pero ya se me ha ido. Se me ha ido la bonificación. Tampoco la podía usar para mucho. Vale. Cuidado aquí. Cuidado que estoy tirando para el lado que no hay. Vale. No está muy mal. Vale. No está mal. O sea... Bueno, venga. Vale. El látigo está curioso, pero... Me tengo que hacer con la... Con la distancia. Además... Tiene una línea de ataque un poco... Un poco variable. Línea recta y ya está. Bueno. Aquí yo creo que... Por fin podré... Hacerme con las... Ya ves estas de las rosas. Del jardinero, ¿no? Esta es la primera. Y debería haber otra... Oculta por aquí. Que nunca la pude coger por... Por... Por no tener esta runa. Vale. Que me subo. Lo... Verde, ¿no? Yo creo que sería lo lógico. Subirlo verde. Pinchos por todos lados. Bien. Para joderme la bonificación. Ahí va. Venga. Por abajo un pinchito también. Venga. A ver. Vamos con cuidado. Vamos. Bien. Vale. Aquí hay un sarcófago. El vendedor... De... Avalorios. Que no me sirve de demasiado. Sería más interesante a lo mejor el vendedor de... De armas. Bien. Vamos a tirar con lo que tengo. A ver qué tiene el vendedor de armas. Bueno, tiene armas que no puedo comprar. Tampoco. Bueno, vamos a ver. Luego tengo que mirar... Que no se me... Que no se me... Que no se me escape donde... Uy, ¿y esto? Cabeza... ¿De qué? Aquí han dejado una cabeza de vaca. Fuera quien fuese era todo un artista. Grabó con todo cuidado los crudermas del rey en la frase del animal. A la gloria ilustra gobernante. Hay algo escrito debajo. Te vamos a despellejar vivo. Un mensaje muy valiente. Eh... No, aquí no parece que haya nada. Vale, a ver aquí. Vale. El látigo de Balmón está chulo. Pero el modificador que le he puesto es muy arriesgado. Vale. Aquí hay uno que se abre con la llave del jardinero. Pero necesitaría... Otra llave del jardinero. De hecho, no sé si no me va a hacer falta tres. Bueno, de momento iría por la otra. A ver, por cierto. Sí, pero no... No, aquí no llego. Hombre, está bien lo de la runa. Me va a permitir a lo mejor más adelante hacer... Cosas curiosas. Joder, que me ha pinchado el pin... El pincho ese que no lo he visto. Vale. Ay, cuidado. Bien. No. A ver cómo yo hago esto. Vale. Bien. Bien. A ver. Cuidado. Uf. Por cierto. Puedo usar esto. ¿Por qué no? Ay. El látigo lo malo es que tiene un poco control regular. Eso es lo que tiene... Lo que me estoy dando cuenta que el látigo no... Vale. Tengo que... La otra runa también estaría bien aprovecharla. Ya, este tiene algo. Sí. Un pergamino de subirme lo que quiera. De subirme la brutalidad. Ay. Bien. Bien. A ver, ¿qué más? Bien. Vale. Aquí hay trampas. Una desjarretadora. Las víctimas congelan a los enemigos cercanos. Dispara cuchillas giratorias. Desjarretadora 2. Eh... No me interesa. Me interesa más la granada. Voy a reciclarla. Porque no la puedo guardar tampoco. Que de todas maneras... Debería usar más el escudo. Que para eso lo tengo. Vale. Aquí está la segunda... Llave del jardinero. Que me estoy dando cuenta de que... Joder. ¡Muertos! Ay. Nada. Aquí no consigo la bonificación ni harto de vino. Bueno. Por lo menos lo he conseguido antes. Pero me estoy dando cuenta... Me estoy dando cuenta que... Que hacen falta 3 llaves del jardinero. Aunque me dan el gato de María. 70% de daño a un objetivo aturdido. No sé. No sé. Hombre. Podría estar bien, pero... A ver. Lo ideal sería guardarlo. Pero... No me llama mucho la atención. Vale. Voy a dejarlo aquí. Y para llegar a donde la ballesta... Tengo que atravesar esta puerta. Pero necesito una llave de jatinero... Que no tengo. Solo tengo 2. Vale. No puedo adelantarme, ¿no? No. Solo ir por aquí. Bueno. Ay. Ya estamos con los pinchitos. Hombre. Una vez que sabes dónde están... Pues es más sencillo, ¿no? De hacer. Vale. Voy a mirar si hubiera alguna runa. O alguna cosa de desafío. Para ganar unas pocas armas más. Bueno. Aquí esto. Venga. Vamos a subir la supervivencia. Aunque... Cuidadito. Porque ya... Estoy con la supervivencia... Acerca. Oh. Está bien, pero... Bueno. Algunas cositas. A ver si puedo. Vale. Bien. Cuidado. Vale. Este muerto. Y este también. Cuidado. Bien, 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 bien. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver este que está pendiente. Bien. Lo de la runa... De... Dale. Joder, qué hostia me ha dado. Es que creo que se han combinado... Los dos. Vale. Cuidado. Cuidado. Hombre. Me permite atacar de lejos. Se puede decir... ¿Dónde vas? Y atacar. Joder. A ver. Vale, bien. No tiene mal combo... La granada con la... La runa. Vale, bien. Y ahora... ¿Qué? También puedo bajar con cuidado. Y de hecho me puedo quedar agarrado a la pared... Con la nueva runa esta. Está bien. Y subir a sitios... Vale. Que están... Hasta entonces serán accesibles. Eso está bien. Me va a permitir explorar. ¿Eh? No, eso no es nada. Solo el brillo del látigo. Bien. Un pergamino. Espada engrasada. Vale. A ver. Cuidado. Bien. Vale. Bien. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Vale. Ahí. ¡Qué pitorreo! Ahora bien. Uf. Madre mía. Qué persecución. Por favor. Qué persecución. Profundidades de la prisión. ¿He estado yo alguna vez ahí? No, que yo recuerde. Vamos a ver. En teoría es un bioma 3. Profundidades de la prisión. A ver qué es. Tengo curiosidad. Además, claro. Nunca he estado ahí porque no tenía... Uf. 60 enemigos. Porque no tenía... La runa esta. Espada ensangrentada. Embadurna con aceite inflamable al enemigo y causa golpes críticos durante 10 segundos después de golpear a un enemigo en llamas. Hmm. Voy a... Probar. A ver. Voy a rellenarla. Porque estaba subiéndome el faser... Tengo un montón de cosas comenzadas, ¿eh? Pero bueno. La carabina alquímica también la tengo comenzada. Hmm. Pero bueno. Tampoco pasa nada... Por explorar un poquito. Hmm. A ver. El látigo de Malmon... A ver. Está bien. Pero... Regular. O sea, está bien, pero bueno. De momento lo seguiré con él. Aunque podía forjar modificadores. Eh... Bueno. De momento sigo con él. Hmm. Y luego. Este. A lo mejor... Los ataques cuerpo a cuerpo regeneran una pequeña cantidad de puntos de vida en función de daño de ataque. Mientras tenga refuerzo de velocidad. Voy a darme esto. Que me puede venir bien. Yo creo que son mutaciones... Muy buenas esas. Vamos, no sé. Me parece que son bastante interesantes. Bueno. Los modificadores... Sí, tienen bastante sinergia. Bueno. No está mal. Tengo que usar más esto, ¿eh? Que no lo uso demasiado. Bueno. Vamos para adentro. Profundidades de la prisión. Un traslado de las profundidades en un camino solo de ida. De hecho, más te valía que tu ejecución fuera rápida. Supongo que aquí, por este camino, logro. Se frota la loción sobre la piel. Llega a las profundidades de la prisión por primera vez. Eh, qué bien. De momento no lo voy a coger. Eh, qué pasa. ¿Me han encerrado? ¿Y esos bichos que son? Ahí va. Ahí va. Ya veo lo que hacen ya. Vale. De los dos... ¿Esto qué es? Llave de celdas de hierro. Son como una peonza humana. Ah, bueno. Y este. Este lo conozco yo. Pero, fijaos. Se mete en la... En la bruma. Y se hace invisibles. Ostras. Ostras. Tengo que usar... Ah, claro. Este es el que los hace invisibles, yo creo. Ya. ¿Y eso de abajo? Madre mía. El problema es que si hay poco espacio y ataco de cerca, no saco el máximo partido al látigo. No. No, de esa manera no lo saco. A ver... La música está guay, eh. Es de Castlevania. De la banda sonora. Y está bastante, bastante guay. Normalmente, me doy cuenta, me estoy dando cuenta que los Biomas 3 son bastante largos, ¿no? A ver, esto... Ostras, 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 ostras. Cuidado. ¡Ay, mira, qué bichos! Ostras, ostras, ostras. Madre mía. Vale. Esto... Habrá que usar un poquito... A ver. La inteligencia. Y atacar cuando tenga yo la ventaja. Por ejemplo, aquí... Puedo atacarle... Cuando... Así. Eso es. Cuando estén... En la distancia. Y este... Exacto. Cuando avance por aquí abajo. A ver, este... Por ejemplo... Ay, coño. Vale. Cuidado. Ahí también murciélagos explosivos. Es que... Qué toñas me arrean, los amigos. Tengo que usar más... El escudo este, ¿eh? También. Que no lo estoy usando. Y a lo mejor podría. A ver, por aquí... No, por aquí no puedo volver a entrar. Un poco de comida tampoco me vendría mal, ¿eh? También os digo. A ver... Por lo menos no hay muchas trampas. A ver... Y de momento no... Tampoco llevo muchas almas, ¿eh? A ver, por aquí abajo... Solo... Solo he despejado... Dos... Portales. Tengo una llave. Que no sé muy bien para qué, ¿vale? Vale. Este es el comerciante... Bueno. El comerciante de Avalorios. Bueno. Y... Puedo hacer... Ah, mira, bien. Bien, 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 bien. Lo he hecho bien. Bien. No lo he hecho nada mal. Ahí eso está en sombra. ¡Buf! Este bicho... Este bicho tela. A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Mmm... A ver, cuidado aquí. Me ha dado una, ¿eh? Joder. Bueno. Voy a usar otra poti... Porque... Sabía yo que... Vale. Me hace daño mientras gira, incluso, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! Joder. ¿Cuántos de estos había? Joder. Es que me han saltado dos, ¿no? Joder. Cuando está... Hay un bicho de esos... Nota mental. Bueno. Y estos también para qué contaros. Cuidado. Ay, cuidado. Bueno, bueno. Cuando... Joder. Cuidado. Voy a hacer que se metan aquí. Y a ver si se van muriendo. Joder, también. Esos son duros... De narices. ¡Ay! ¡Me caguen! Cuidado. Cuidado. Es que... Están ocultos la mitad de veces. ¡Ay! ¡Me caguen! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¿Cuántos hay de aquí? Joder. Ah, vale. Pero se le ve un poquito en... Asomar la patita. Pero claro, que a ver cómo lo hago. Nada. Aquí esto no vale. Cuidado. Ah, vale. Este está... ¿Qué está? Es el de arriba. El que me está... El que me está jodiendo con... Con... Ocultando enemigos y esas cosas. Vale. Creo que eso ya lo ha hecho que lo mate. Bien. Joder. A lo mejor por aquí... No, pero por aquí no... No he llegado a ningún sitio. Tengo que ir por la izquierda. Estos de la peonza. Y estos... ¿Para qué contaros? ¡Uy! ¡Me cago en! ¡Oh! ¿Pero cómo? ¿Cómo? Que se vaya quemando un poco. Y este... La verdad es que lo ideal sería tener aturdimiento... O algo de ese estilo... Pero no me... No, tengo. Bueno. Dos golpes... Sí que me... Los matan. Vale. Hay que hacer... Vamos. Scouting aquí. Vale. Por aquí ya he pasado. ¿Dónde estaba? Bueno. Como puedo atacar a distancia... Algo raro pasa aquí, ¿no? Hostios. Cuidado. Mierda, la runa de los cojones. Mierda de la runa de los cojones. Que me ha... Me ha parado en la... En la... Bueno, esto me hace recuperar... Vida un poco. Cuidado aquí. ¿En qué hora me metí yo en esta pantalla? ¿En qué hora me metí yo en esta pantalla? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Cuidado. ¡Ay! Cuidado. Cuidado aquí. Ya como me salgan enemigos ocultos. Que sean los de... Los murciélagos. Joder. Bueno, este no va a atravesar esto. ¡Ay! Uy, cuidado. ¡Uf! Bueno, ese... Sobre todo estoy yendo con... ¡Joder! ¡No! ¡Que me ha visto! A ver, si le logro pillar... ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Pero por qué! ¡Hostia! ¡No lo he matado! ¡Ah! ¡Ay, madre! ¡Ah! A ver, normalmente... Normalmente... A lo mejor no me causaría tanto problema. Pero es que, claro. Como estoy... Tengo el látigo este... Y no me ha salido ni una condenada al... Al... Arma... Vale, va a estar fuera. Ni una condenada a arma... Un poquito que... Que me permita alternativamente cambiar el... Este trasto. A ver, cuidado que viene un arquero. Y luego el de la peonza también. A ver, si le puedo pillar el de la peonza. A ver, este... El de la peonza el problema. Vale, tres golpes y fuera. Me sube un poquito la vida también golpearlos. Pero... Creo que la... La llave la encuentro ahí, eh. ¿Qué es esto? ¿Una explosión de escarcha? Quizá el tónico me vendría bien. Sí, el tónico... Me puede venir bien. Sí, lo uso... Decentemente. Por cierto, ¿para dónde voy ahora? Porque... Si veo algún enemigo... Por cierto, voy a ir con mil ojos. Ah, mira el osario. Bien. Voy para adentro. Venga. Pues he cogido el tónico ya... Un poco tontamente. Porque... Porque... Vamos. Podría haber... Doce células. Qué poco he recogido, ¿no? Vamos a hacer una cosa. El tónico es tres. Congela enemigos. Cuando se acaba el efecto... Voy a hacer una cosa. Voy a darme la... La ballestomática. Y aunque me quedan diez células... Se la voy a poner en el... Para tener un arma alternativa... Quizá la espada engrasada. A ver. La espada engrasada, quizá. Y... Me quedan cinco... Voy a seguir subiendo un poquito... La carabina alquímica. Y a ver. Eh... Esto. Me guardo el látigo de Balmond... En... Aquí. Esto... Me lo pongo... En vez del tónico. No, porque la ballestomática... Deja caer granada. El resto de víctimas explotan. Vale. Y es cinco. El tónico... Meh. Y la espada engrasada... Eh... Las víctimas arden al morir. Vale. Y embaduran al tal... Con la aceite inflamable. Eso me interesa. Esta puerta no se abrirá. Esta puerta no se abrirá. Ha estado de las mutaciones, ¿no? Vale. Vamos a ver. Eh... ¿Qué mutación puedo coger? Quizá esto. En verdad, a lo mejor... Lo que pasa es que no sirve de mucho frente a los jefes, pero... O un pie de cuervo. 50 de daño. Fe ciega. Recupera puntos de vida tras matar a un enemigo. No sé. A lo mejor podría servir. Vamos a probar. Venga. Y... A ver. Esto quiero mejorar la calidad. Los modificadores... Bueno, no están mal. Pero la calidad se la mejoro. El látigo... A lo mejor tendría cuenta acá. A ver. Las víctimas arden. Bueno. Tampoco... A ver. Los restos de víctimas explotan. Bueno. Bueno. No está muy mal. La verdad es que lo único que he hecho es... Liberar la zona. Pero no... Tampoco... Crees que... De todas maneras... El osario me lo conozco. Pero pueden salir... Pfff. Pueden salir algún... Alguna runa. Además... No sé si había algún sitio del osario que no podía yo llegar por no tener la runa de... De trepar. Uy, mira. Hablando de... Bichos rarillos. Voy a probar. Bueno, esto es otra cosa. Vallestomática doble. Pues puede estar bien. Ostras. Ya estamos con estos. A ver. Esto se supone que cubría el suelo en aceite inflamable. ¿No? Que si lo utilizo bien. Si lo utilizo bien. Vale. En teoría... Hace más daño. ¿Verdad? Joder. Me he parado mal. Pero de todas formas, qué diferencia, eh. A tener... El otro... Vale. Esto que se inflame bien. ¿Inflamado? Vale. No está mal. No está mal. Lo que sí que supongo que he cogido muy poquito es de... A ver. Voy a intentar pararlo. Vale. No está mal. Uy. Pero claro. Golpeando detrás me hace daño. Tengo que acordarme de eso. Bueno. Igualmente. Ah, mira. Aquí tenemos un comerciante con la Vallestomática doble nivel 5. Bueno, la mía esta ya está en nivel 5, eh. La granada de fuego. Bueno, puede ser interesante. De todas formas, lo voy a ir dejando... Aquí. Sé que aquí había una runa, me parece recordar. Lo que pasa es que a veces te salen y no te das cuenta. Lo voy a ir... Dejando. Porque... Mira, aquí está el otro comerciante. Este es el de las armas. Con las padanchas. Lo voy a ir dejando, eh. Porque... Me han matado en el primer bioma. Que también es verdad que... Pues... He ido un poco a lo loco. A ver. Una Vallestomática. Bueno, no va mal. Sí, funciona un poco como el otro, pero bueno. Aquí tendré que subir... Las tácticas, supongo, ¿no? A ver. A ver. Y bueno, lo voy a ir dejando ya aquí, ¿vale? De acuerdo. El látigo de Belmond lo hemos visto, lo hemos probado. Y en el osario estamos. Y continuaremos aquí. Con este arma nueva. Queda bastante bien. Pues nos vemos en la próxima. Y nada, los likes siempre se agradecen. Y a ver si... Por aquí se llegaba a la torre del reloj, me parece recordar. Entonces, voy por buen camino. Bueno, pues nos vemos. Chao.